con toda la actitud y los que no vaya para allá, ni se me acerque además juegan precisamente el equipo de los Patriotas de Nueva Inglaterra el día de hoy dentro del arranque de esta semana número dos de la pretemporada antes de comenzar ya de manera oficial en este dos mil veinticuatro con la NFL, pero bueno, pásele a lo barrido, oiga porque qué cree, tenemos demasiada información el día de hoy y Juan Carlos Monroy ya está listo para recibirme en el programa de Cancha y Pasión, igual que todos ustedes. ¿Cómo están? Qué gusto saludar, decías que es quincena, ¿verdad? Es quincena, amigo. Ya me la gasté. Ah, pues ese ya no es mi bronca. Me llegó la mañana y ya se me acabó, pero bueno, qué gusto poder estar con todos ustedes en esta tarde de jueves, en realidad sí hay demasiada información, pareciera que se pusieron de acuerdo en todos los deportes y desde tigres, rayados, femenil, NFL, de todo. Yo creo que ya nada más nos faltó ping pong o algo por el estilo, porque sí, hay absolutamente mucho que platicar. Tochito, tochito bandera, nos falta nada más, pero pronto lo estaremos. Que ya va a ser deporte olímpico. Claro, por supuesto. Emilio Lucio, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo está? Bienvenidos, vamos a darle con toda la información, porque mira, este compi habló, ¿eh? Sí señor, efectivamente, este que usted está viendo en pantalla, este que tiene aquí atrás, digo, ya es normal que los directores técnicos hablen así de esa manera, que saquen algunos comunicados en redes sociales, que hagan las giras de medios, que anden metiéndose en el ojo del huracán, porque parece que las formas no les gustan de cómo los están sacando de los clubes, y por esa razón, sí, este hombre que usted ve ahí, como dice la canción, este hombre que tú ves ahí, cuéntale, porque dijo de todo un poco, y justamente estas declaraciones se han hecho polémicas a través de las redes sociales, muchos medios de comunicación que también lo traen en el momento, y el tema de que está hablando de quién va a suplir su puesto precisamente en el equipo de los rayados de Monterrey, sí, no le parece una buena opción que haya llegado de Michelis al equipo de rayados. Y es que no solamente es eso, es el hecho también donde dice que pues le vendieron mala idea de que si el torneo no valía, vamos, al League Cup, que se enfocara a lo otro, o sea, ahí lo que está manejando el Tano Ortiz es una, bueno, o está denotando que hay una incongruencia dentro de los de pantalón largo, ¿eh? Definitivamente, pero a ver, vámonos por partes, vámonos desde el principio, y primero le preguntaron, pues, qué pasó, cómo se siente después de que lo sacaron del equipo de los rayados del Monterrey, y esto fue lo que comentó el ex director técnico de los Albe Azules. Si bien el Monterrey es una institución que aspira siempre a lograr objetivos y no clasificar en la primera fase, creo que hizo bastante ruido, si bien nosotros estábamos a un punto en la fase regular de la liga del primer puesto, es algo que a ellos no le gustó, y bien habíamos hablado algo con los directivos de, no sé si la palabra no tener en cuenta, pero sí hacer hincapié más en la liga y no tanto en la copa, y bueno, son decisiones que esta institución tomó con respecto a esa mala situación que vivimos en la copa LISCUP, y nada, acá estoy, esperando una nueva posibilidad para trabajar. Por lo que me da a entender, él no estaba preparado para que lo destituyeran de la LISCUP, o sea, este no era el torneo por el cual la destitución no la tenía programada. En todo caso, él pensaba que a lo mejor podía suceder, pues justamente en la liga MX, porque él dice habíamos quedado que en la LISCUP solamente la íbamos a jugar, o sea, le aplicaron la misma que allá enfrente. A ver, pasa que hay una combinación en la cuestión de la salida de Fernando Ortiz, primero, hay que tomar en cuenta que cuando arranca la liga, tiene por ahí un partido que verdaderamente lo superan del cero al noventa, contra Cruzul, incluso lo golean. Y desde ahí empezaron las dudas. No es que por la LISCUP, que él da a entender que, bueno, en esa cuestión la LISCUP tuvo que ver, no es tanto el certamen, es la manera en que venía jugando ya el equipo, y si le agregas que en ese certamen se vieron jugadas que llamaron la atención, donde ya se veía un vestidor roto, pues yo creo que el hecho de que, mira, se hubiera llamado Copa MX, LISCUP, Supercopa, lo que quieras, el nombre del torneo que quieras, ya el asunto ya no daba para nada más, independientemente del certamen en el que estaba jugando. No le convence quién viene al frente. Ahora, nada más para rubricar un poquito de eso, él también comenta entonces que le están vendiendo espejitos porque le dijeron, oye. Apalabrado estuvo una cosa. Sí, esa, me dijiste una cosa y luego alza otra, pues no me cuadra. Y tan así que digo, ¿saben qué? El técnico que viene no tiene ni idea del fútbol. Así lo dijo el Tano, ¿eh? Mira, lo dijo, lo dijo, mira, así a convener, era cha, cha, cha. Adelante, Tano, te escuchamos. No, a ver, en cuanto a lo de que el plantel es muy profesional, no estaba tirando ningún mensaje a los chicos que se fueron, claramente, no, porque ellos son parte de este plantel. Hace rato que yo estoy identificando eso y que siempre lo recalco, ¿no? A mí me encanta. Me encanta que se busque, obviamente, mejorar siempre al plantel y que el club busque mejorar, pero con un mensaje de que vamos por este camino. Somos cada día más profesionales, más estallistas en eso, y los que no entran, no tienen cabida en el club, en mi pensar, yo no soy directivo. Cada caso es particular. Qué diferente te ve esta, ¿no? Como que te vio unos ojos muy bonitos. No, pero mira, fíjate, ahí Nico Sánchez hace de parachoques, ¿eh? O sea. De, claro. Ahí viene, ahí viene, este, la tormenta, abre paraguitas tantito, porque después de todo lo que hay alrededor de rayados, pues Nico Sánchez y el menos dicen, a ver, después de todo lo que están hablando ahí arriba, vamos a enfocarnos. Ahorita viene Pueblita. Sí, sí, la bronca que traigan ahí a ustedes entre el Tano, la directiva, el Tato, de Michelis y demás, bueno, ahí las cosas, las cosas están ahí como que modificándose, ¿no? Pero pues finalmente pues Nico dijo, tranquilos, nosotros pues enfocados, porque el club definitivamente sigue haciendo lo suyo. Ahora, me preocupa el hecho de cómo dice las cosas el Tano Ortiz al respecto de Michelis, porque justamente hay situaciones en las que en las que da a entender que él no está preparado para venir al club como tal, o sea, como si se sintiera celoso o resentido de la manera en cómo literalmente pasó eso. Mira, fíjate, en ese sentido hay que ser muy puntual en dos cosas. La primera, obviamente, es una tipo de, vamos a decir de esa forma, ardidez, porque pues, insisto, eligieron una cosa, hicieron otra y otra. De Michelis, sí trae experiencia, le fue bien en River Plate, pero después cuando te venden la idea de que viene de un fútbol europeo, cuando dirigió la segunda división, pues también digamos que por ahí puede irse un poco el Tano Ortiz y decir, pues sí tiene experiencia, pero, oye, en primera, primeramente River se lo dejó hecho Gallardo, y otra, en el Bayern, pues dirigió a los juveniles. Ahora, oye, nada más comentar, pensé, hay muchos, bueno, mucha parte de esta entrevista de Fernando Ortiz, mantuvo la caballerosidad, o sea, yo pensé que en la primera entrevista que se encontrara, o que él accediera a darla, iba a soltar algo más. Pero así es su manera de ser, ¿no? Como hace su forma. Sí, 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 ha sido así, generalmente, bueno, esa esa eliminación contra Puma sí lo agarró muy al rojo vivo, cuando empieza ahí a tener cierto altercado, entre comillas, con la prensa, pero ha sido generalmente caballeroso. Yo pensé, y juraba y perjuraba, que la primera vez que se diera a una entrevista, él iba a soltar otro tipo de cuestiones por el entorno de Monterrey. Pues de todas maneras, como que dejó entre líneas ahí, perdóname, dejó ver que como que está resentido, o sea, como que si le molestó la forma, como lo sacaron de Monterrey, y sobre todo porque ya tienen preparado también al nuevo director técnico, ¿no? Sí, no, y además otra cosa, de Michelis, de cierta forma, viene con opiniones divididas de de Argentina, entonces también por ahí se agarró el tan y ahora él dice, lo dijo ahí precisamente el Tano, el hecho de estar cambiando directores técnicos cada año y medio, pues no es un proyecto, o sea, no, no es un proyecto que vaya a fluir, y yo creo que lo da entrever de que por lo menos si va a llegar este otro director técnico, pues por lo menos lo aguante en el año y medio, y que aguante un poquito más. Te escuchamos, profe. Cambiar técnicos año y medio no es un proyecto que acaba teniendo éxito para lograr objetivos. Yo te voy a decir algo. A ver, yo siento, yo siento que va más. Se prendió, se prendió el cerro. Yo siento que va más por lo que pasó con Bucetich previo a él. Ah, ya iba. Pues si hay historial, no nada más es él. Pero ya iba, el proyecto de Bucetich iba bastante bien. Sí. Él fue uno de los que le truncó el proyecto a rayados, no tal como él, pero sí por la llegada de él sacaron a Bucetich, que obviamente fue una intención directa del Tato Noriega. Ahora, hay que tomar en cuenta también que cuando sale todo este, esta tormenta de Bucetich, que fue un día antes de que se diera aquel clásico de América Chivas, ya había tenido contacto con la directiva de Monterrey, porque no fue nada más de buenas a primeras esa contratación del Tano con el conjunto. Claro, por eso renunció, porque tenía amarrado a rayados. Y aparte, bueno, lo único que no me sigue sin cuadrar en aquel entonces es qué pasa si Fidalgo no se equivoca y avanza a la final. Como quieras, Ivay, ¿qué pasó con Mohamed? Ahí está su campeonato, yo me voy. Las cosas se siguen complicando, sobre todo con lo del Tano, ¿verdad? Porque evidentemente, pues ahorita está en el ojo del huracán y sobre todo pues porque pues está caliente la situación todavía. Ahora, ese es el tema con el Tano, pero ¿qué pasa con el equipo de los rayados de Monterrey? Si bien hace rato escuchábamos a Nico mencionando que ellos se siguen preparando, que ellos se están alistando, pues bueno, hay partidos que van a adelantar después de esta pausa de la League Cup. La Liga MX dijo, ¿sabes qué? No te preocupes, vamos a adelantar partidos, en este caso, los que están en el calendario de fechas dobles, como le tocaba el equipo de los rayados de Monterrey, en esta ocasión estarán adelantando este fin de semana de la jornada dieciséis contra el equipo de Puebla. Y Nico, pues sigue fungiendo todavía como el técnico interino, mientras se establecen ya las cosas bien con Monterrey. De hecho, en el sentido estricto, este va a ser su debut como técnico, porque aunque Hugo Norto Castillo, digamos, la cabeza no va a estar en el banquillo dirigiendo, como si lo va a ser Nico Sánchez, y anteriormente estaba, pero como auxiliar. Como auxiliar. Sí, las cosas se van poniendo como un poco más en orden con el plantel, por lo pronto escuchamos a Nico al respecto de este próximo compromiso, que ya va a ser este fin de semana, y sobre todo también, que ya se están preparando de cara al enfrentarse el equipo de Puebla. Bueno, con respecto al interinato, es parte de la función que hoy cumplo en el club, si bien soy auxiliar institucional, y me acoplé al cuerpo técnico del Tano, el día de, después de Puebla, cuando esté Martín, voy a estar en el cuerpo técnico de Martín, para lo que él me necesite, y para lo que el club me necesite. Así que estoy muy contento por seguir teniendo oportunidades de apoyar al club, en el proceso que yo voy viviendo también, de aprendizaje permanente, estoy contento de tener este tipo de responsabilidades, porque me gustan, me gusta sentir que puedo ayudar al club, que puedo ayudar a los muchachos. Anímicamente, ¿cómo se encuentra el equipo de los rayados en este momento? Digo, después de todo lo que pasó, tanto con la eliminación de la League Cup, el cambio de director técnico, la polémica que está en proceso, el tiempo que fue bastante corto en conseguir al próximo director técnico, ¿cómo está Monterrey en este momento? Pues mira, hay que decirlo como tal, es un, hay incertidumbre por todo lo que pasó, porque había un supuesto proyecto con espaldarazo por parte del tanto Noriega, de repente se corta, y pues entonces el jugador dice, bueno, por ejemplo, Oliver Torres, vengo porque me trae este técnico, y ni siquiera jugué con él, ni siquiera jugué con él. Bueno, jugó un poquito. Pero en la League Cup, mira, preguntabas cómo estará el ambiente en el equipo de Monterrey. Sí, claro, ¿esto le va a afectar sobre todo para el partido que tienen mañana? Están destanteados, porque primeramente inicias un proyecto que supuestamente no tiene las bases y no va a pasar nada, van a darle la continuidad al Tano, después resulta ser que se va por la League Cup, luego van a tener un interino solamente para un partido, y luego pues hay que adaptarnos a la idea del que está destanteado el equipo, mañana si sacan al menos el empatito que se den por bien servidos, por cómo está el asunto. Nico Sánchez es el director interino en este momento, y aprovechando en esta conferencia de prensa, le preguntaron al respecto sobre esta situación de Elta Nortis, y él dice, tranquilos muchachos, es un proceso, no es la primera vez que vivimos un cambio de dirección, pero evidentemente lo están asimilando de la mejor manera. Te escuchamos. Creo que es parte también de cómo se vive hoy el fútbol, del crecimiento que va teniendo hoy el club, de las exigencias que hay, cada día son más altas, más grandes. Yo viví adentro de lo que fue el proceso, fue un proceso sano, un proceso muy constructivo, el club sigue creciendo, y por lo que se ve el club sigue buscando gente que ayude a ese crecimiento, y que claramente está buscando campeonatos. Esa es la realidad, es un club que necesita crecer con campeonatos, entonces, la directiva tendrá sus razones para tomar la decisión, pero los que pertenecemos al club y la gente que se va integrando, va entendiendo enseguida cuáles son las exigencias. ¿Tú crees que puedan empatar nada más mañana, o si hay fe para que Monterrey pueda ganar el partido? Lo puede ganar, pero yo digo, si sacan el empate, tomando en cuenta el destanteo que viven, está bien. ¿Cómo crees que vaya a quedar el duelo mañana? No pierden rayados. No pierden rayados. No, no tiene calidad, tiene calidad. Sí, no, y tiene calidad. Es más, los pobres jugadores han de decir, mira tanto, no te queríamos, vamos a ganar. No, no, y aparte Nico sabe lo que tiene de compañeritos, y el pueblita, así lo dice Emilio Lucio, oiga, ¿cómo cree usted? No te vayas a gastar la quincena, ¿eh? En las apuestas. Quiero, quiero ver, quiero ver. Épale. Quiero ver al. ¿Cómo te agarró el temblor? Debajo de la. Quiero ver al Tato Noriega festejando y siendo ahí en el, en el, las tribunas cantando a ver si le dan ganas para ver defendiendo la divisa bueno vamos a continuar con la conferencia de prensa precisamente de Nico Sánchez al respecto sobre el Tano que ya pasó ahora el presente que es el partido contra el Puebla pero obviamente también le preguntaron al respecto sobre el nuevo director técnico que va a venir al plantel que fue lo que dijo de Demichelis aquí se lo presentamos si bueno con Martín ya tuve comunicación y él es muy respetuoso no quiere meterse en esta semana para no confundir a los muchachos así que esa información que hoy necesita Martín de los jugadores creo que con él y los entrenadores que hay hoy en día ya no hace falta ya están empapados de lo que es el plantel en general después bueno profundizaremos obviamente y yo ayudaré a que él llegue más rápido a conocer a los chicos más profundamente pero en cuanto a conocer el plantel creo que ya lo sabe de sobra Nico no estaría con la cosquillita de quedarse como director técnico o sea no le gustaría a él digo yo sé que pues por si por él fuera pues obviamente se quedaría ahí pero pues a lo mejor las circunstancias no son las mejores en el plantel mira él es institucional por lo tanto quizás es muy probable de que lo vayan a poner ahí con el grupo técnico hay que recordar que a veces estaba en el palco como para hacer su análisis y de esa manera pues quizás irlo preparando a él en una eventual posibilidad en el futuro ahora si algo es cierto es que Nico conoce perfectamente el plantel a pesar de todas las salidas que se han dado mencionó al respecto de que los movimientos que se están desarrollando en este momento son para las mejoras del conjunto albiasu lo escuchamos no a ver en cuanto hablo de que el plantel es muy profesional no estaba tirando ningún mensaje a los chicos que se fueron claramente no porque ellos son parte de este plantel hace rato que yo estoy identificando eso y que siempre lo recalco a mí me encanta me encanta que se busque obviamente mejorar siempre al plantel y que el club busque mejorar pero con un mensaje de que vamos por este camino somos cada día más profesionales más estallistas en eso y los que no entran no tienen cabida en el club en mi pensar yo no soy directivo cada caso es particular si yo me meto a hablar de eso seguramente voy a hacer alguna declaración equivocada y sinceramente no tengo nada para decirle a los chicos porque todos son muy buenas personas todos son muy buenas personas después el fútbol nos pone a todos en su lugar el que se quedó se quedó porque estaba para quedarse otros se habrán ido porque querían otros se habrán ido porque el club necesitaba traer otra gente bien Monterrey se está preparando ya para este próximo compromiso evidentemente las cosas están ido más bien se han ido acomodando poquito a poquito y ya están esperando solamente la incorporación de este nuevo director técnico que si bien sabemos va a estar al frente más bien va a estar en el partido presencial pero no ni en la banca ni dirigiendo cuando se enfrenten al pueblo si mañana va a estar ya echándole ojo a ver a ver qué desastre le dejó el Tano es lo que va a analizar el día de mañana Martín de Michelis le darán una semita ahí en el estadio Cuauhtémoc como va a estar en las tribunas más o menos para que se vaya acoplando al país mientras no le vayan a dar un dulce típico poblano que se llama Camote todo bien pues de Michelis ya salió de su país ya viene para México ya fue captado en el aeropuerto despidiéndose de sus seres queridos viene con todo el equipo del staff técnico que estará justamente con él en el plantel que estarán iniciando esta aventura con el plantel de los rayados de Monterrey y hay que destacar que pues bueno evidentemente es una nueva aventura para ellos es un nuevo proyecto y demás pero claramente él no sé si sabe a lo que viene precisamente cuando ya llega a Monterrey a ver si ya dirigió a un equipo como River Plate donde las cosas son todavía más radicales que aquí va a saber y va a estar consciente de la presión mediática de los aficionados de las redes sociales en ese sentido es una muy buena opción comparada con otras que había en la baraja para el conjunto de Monterrey no comparo pero ya teniendo un medidor como el River Plate me supongo que ya más o menos sabe lo que viene con la Sultana del Norte sobre todo con la prensa porque en Argentina tanto Boca como River todo el tiempo hasta como muevas un dedo ya lo están marcando como nota por ese lado ya tiene experiencia y ahora que se está yendo como todo un héroe como todo un rey allá precisamente de Sudamérica pues justamente le preguntaron cómo se sentía al ser ya el nuevo director técnico de la plantilla de Rayados de Monterrey escuchamos muy contento de que una grandísima institución como lo es Monterrey pos salida de River haya apostado por nosotros para para encaminar y ir a competir por nuevos objetivos así que muy contento de poder sumarme con todo mi cuerpo técnico hasta gran institución con un grandísimo plantel con una ciudad que tiene muchas ganas de ganar con un club que tiene una gran infraestructura así que bueno aportar toda la vocación que nosotros sentimos por esto a ver habla muy parecido al Tano así como con esta cordialidad así muy 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 presente muy formal espero que como habla también juegue usan el mismo shampoo yo creo se usa la misma ropa slim fit no deja respirar y evidentemente digo quiero pensar que ya sabe a lo que viene en la sultana del norte pero pues era la pregunta obligada que le tenías que hacer en todo caso si lo tenías al frente si no que lo hubieras preguntado tú si yo hubiera tenido de frente a de Michelle yo le habría preguntado realmente que cambios hará en cuanto a esquema se refiere táctico yo personalmente lo que yo haría uno que conoce el entorno que está consciente al entorno en el que va a llegar con rayados después de los fracasos que hubo yo le hubiera preguntado por Maxi oye se te fue es parte de la negociación o fue un intercambio o como estuvo el asunto digo por si lo tengo enfrente verdad a ver te escucho profe algo me quieres decir Maxi se me expresó sus ganas de venir a River ya se estaba diciendo que yo había sido una traba de momento pero no cuando hay una decisión emocional y hasta casi física de un jugador que solo le quedaba cuatro meses de contrato que no iba a renovar que él sentía que se había vaciado en estos años que estuvo en el Monterrey bien eso era lo que yo quería saber claramente no cree usted que esto fue programado que nos pusimos de acuerdo entre producción y yo para pues para preguntarle Maxi verdad pues si yo lo hubiera tenido enfrente si le hubiera preguntado oye qué onda bueno porque pues Maxi fue más bien es una super pieza importante del plantel de rayados y ahora pues ya ya se retiró ya se fue pero a ver pieza importante ay ahora porque no nada te convence amigo nada te embola este es un jugador que hacía bien las cosas por la banda de la derecha sabía digamos el extremo pero oye el costo beneficio lo que generaba oye costó 14 15 millones se va por dos el ciclo de Maxi Mesa ya había acabado y volvemos a lo mismo si no nos hubiéramos enterado en aquel entonces cuánto costó el que llegara al equipo de Monterrey oye estaríamos diciendo pues cumplió ¿no? el tipo no le queda de ver ni a la institución ni la institución a él pero ya cuando haces cuentas de lo que costó lo que invirtió la gente de Monterrey y lo que esperaban de resultados en él pues yo creo que está mejor que ya se haya ido y todavía muy orgulloso dijo afuera del barrial hace unos pocos días el club se queda al menos con algo de lo que pues costó mi carta que descaro por amor de Dios golosinas nada más ¿cuánto fue? más o menos 15 14 15 y le dejas a la institución dos Maxi neta ni palamaranto del metro de allá de la Ciudad de México sí sí no o sea esa fue una desfachatez de Maxi Mesa decir que al menos le dejamos algo al club y yo me voy tranquilo oiga no espérense pero si estamos acribillando al Maxi muy feo no hay que se acostumbre no hay que se acostumbre allá es muchísimo más radical tú crees en River play de boca claro qué crees que le puedan decir ahora llegando al River porque no lo voy a decir porque no lo van a dejar bueno espérate no me quiero adelantar no si no me quiero adelantar mira linda así tal cual lamento decirlo así pero es así allá en Argentina allá los jugadores temen por su vida claro en algún momento qué pasó con Di María por eso no regresó al Rosario Central porque dijo recibió amenazos de muerte porque la vez que se fue hace 15 años dijo no que oye después de lo que dijo Carlos el Pato Sánchez tipo tampoco se metió en ese o sea bueno me supongo que no se metió en broncas porque él dijo de que no pues yo la reguena pero el Pato se fue como ídolo de River todo lo recibió con los brazos abiertos y no solo es Argentina Colombia hay un jugador que inclusive lo mataron regresando de un mundial Escobar Escobar allá es así por eso aquí mucho jugador de Sudamérica viene y te mueve la patita que gran jugador porque saben que aquí no está ese tipo de de cosas locas o sea me estás diciendo que en Monterrey están cómodos en el plantel como tal o sea que los jugadores pues si hacen o no hacen pues finalmente están cómodos no tan cómodos porque si hay una exigencia pero no rebasa hasta ahora las locuras que suceden allá y espero que nunca allá ya no puedes ir a un estadio con la playera del rival bueno aquí sucedió algo que por eso mucha gente ya no quería estar por ahí la vez del mundial de clubes con las hieleras con rayados o sea ya no lleven de llegar a eso ya se empieza a poner tensa la cosa pero bueno por lo pronto el equipo de los rayados ya de manera oficial le dijo bye bye a Maxi mira todos los broncas que si el club que si rayados no y que si me dijo y que no le dijeron y que el jugador hizo su truque por aparte y que no nos avisó nada y después de toda esta novela ya hoy en día Maxi fue despedido de la institución no se si de la mejor manera en como en como él se lo merecía y demás porque hay algunos jugadores a los que les hicieron mucha fiesta redes sociales y videos y así si tiene su video y a Maxi pues le hicieron su video pero esta es la mejor manera de despedirlo como tal pues hay una entrevista alrededor de 8 minutos tú me dirás allá en el river ya lo presentaron mira hasta sonríe sonríe la verdad no pero está bien que cuando hay nuevos ciclos claro que vas a a sonríe no va a llegar con cara de bueno y que hago aquí ya fue presentado porque si no va a volver a llorar ya fue presentado justamente ahí están las imágenes que están publicadas en redes sociales y y me preocupa como le vaya a ir ahora en esta nueva en esta nueva etapa porque pues si así como lo presentan lo editan pues está cañón no pero bueno a final de cuentas habrá que ver cómo responde en la cancha esto son cuestiones superficiales por decirlo de esta manera bueno Maximez habló para los medios de comunicación mencionando todos los recuerdos bonitos que se lleva de la institución pues fueron muchos años con los que estuvo en la plantilla el de azul esto es lo que se lleva yo creo que recuerdo muy bonito para siempre también obviamente agradecer a las personas que hoy me dieron esta oportunidad o me dejaron esta oportunidad para poder irme entonces también agradecer en ese sentido y como te dije muy feliz y orgulloso de haber pertenecido a esta institución bueno esta esta despedida este video esta entrevista extensa de casi 10 minutos un documental que se aventaron por ahí en redes sociales pues fue la que le hizo el club de despedida a Maxisir sí que por ahí inclusive al principio dice ay no me hagan llorar no nos hiciste llorar nosotros con esa declaración eso es lo que pasó ay no qué dolor no me hagan llorar me llevo recuerdo mucho del club y dos carros de alta gama deportivos y una casa en el sur de Monterrey zonas muy exclusivas pero yo me voy con recuerdos muy bonitos del equipo claro te voy a decir algo te voy a decir algo Baira River sacrificando lana bueno pero ya trae choncho de lo que trae acá y aparte a ver de esta entrevista para cerrar ese tema linda lo más triste es que se enfoca fíjate es que el 2019 fue muy bonito es que el 2019 dimos la vuelta y es que el 2019 qué tan mal andará Monterrey que hoy está viviendo del 2019 y estamos en el 2024 para que quede claro saludamos a la gente que se comunica con nosotros al 81-8000-2300 dice hola linda saludos a todos por allá pero tengo un comentario creo que tus compañeros se les fue la mano con el tema de la relación al fútbol y el entorno en el sur soy chileno y aunque hay excepciones no es un tema generalizado saludos atentamente Artur bueno en Sudamérica muchos países el asunto está fuerte y las imágenes lo dicen vuelvo a lo mismo a un estadio en Argentina ya no puedes ir con la playera del equipo rival porque sinceramente te ven y no sabes que te puede ocurrir no creo que hayamos exagerado como tal honestamente pues él lo dice por acá por este lado bueno Monterrey tiene un compromiso importante el día de mañana así es se enfrentan ante el equipo del Puebla es correspondiente la jornada número 16 y según tengo entendido el Nico ya tiene plantel completo sí o sea vamos sí porque está Canales que es la parte importante del equipo pero Sebastián Vegas no pero bueno Sebastián Vegas como quiera digo si es una buena opción por la experiencia que tiene pero hay gente que lo puede suplir hoy entrenó por separado Vegas diferenciado del plantel así que no 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 descartado ya fuera allá Sebastián está descartado descartado por completo sí o sea nada más sería la incorporación de Canales después de la lesión que sufrió en la Lix Cup que afortunadamente no fue grave porque hay que reconocer que la vez pasada bueno el año pasado en la Lix Cup sí se perdió un buen rato entonces ahorita nada más fue digamos un susto muscular muscular muy bien perfecto pues ahí dejamos la información del equipo de los rayados del Monterrey porque lo de Tigres oiga se pone cosa de hormiga así de ese colorcito evidentemente porque como bien ayer lo platicábamos en Dominio Deportivo pues a través de las redes sociales se han viralizado ya unos audios en donde sale el Tuca Ferretti hablando de todo un poco mira que sí el Tuca no se guardó absolutamente nada si aquí no lo dijo estando en la Sultana del Norte fue porque tenía miedo de que algo pudiese suceder peor que correrlo entonces no, no, no estaba bajo contrato obviamente por eso no decía ese tipo de cosas le tenían apalabrado lo que fuera a comentar pero justamente en esta ocasión arremetió contra el equipo de Tigres por cómo se dieron las cosas de la eliminación que tuvieron en esta Lix Cup ¿lo quiere escuchar? aquí se lo presentamos claro cagajo sí, ya me tiene harto Tigres cada vez que apuesto andan perdiendo ahí dando este, vergüenza es que de inventar jalada mete al médico francés desde el principio el jugador más importante la gente tiene miedo de que juegue André sí, es una vergüenza quedar eliminado de esta forma contra un equipo inferior con todo respeto muy inferior una vergüenza que deje de payasada te está dando declaraciones que no vienen ni al caso viene y ya, perdón bastante molesto como es naturalmente hablando el Tuca Ferretti pero me encantó porque al final dice y bueno ya perdón ya soltaste ya soltaste todo el veneno Tuca ya para qué pides perdón ya vengó la piedrita y bueno escondió la mano lo que son las cosas ya no vive por Tigres pero sigue viviendo de Tigres el Tuca Ferretti está bien exnovia amor apache todavía te quiero y eso sí muchas cosas más estuvo diciendo en redes sociales claramente y es que el Tuca no lo podemos negar es un emblema de la institución felina pasó por momentos complicados pero pues finalmente también le dio esas alegrías que buscaba la institución quizás por eso a lo mejor no lo olvida tan fácilmente quizás el proyecto más longevo me refiero a que fueron 11 años a no ser a lo mejor está por ahí Trelles pero en el fútbol moderno el que más continuada ha tenido un proyecto yo siento yo siento que el Tuca opinión personal perdió más en Tigres quedó lo que ganó y mira que tiene una época dorada pero siento que perdió más de lo que pudo haber ganado más campeonatos y sigamos hablando del equipo de los Tigres porque pues justamente ayer les dábamos a conocer la información de que Rafael Guerrero es el cuarto integrante de los refuerzos del equipo de Tigres que estará llegando pues ya más bien ya llegó o sea ya llegó ya aterrizó ya estuvo ya está aquí en la Sultana del Norte y demás quiero pensar que ya consiguieron una almohadilla o algo ahí algo cómodo para la banca ya se lo consiguieron pues ya está todo listo mira para empezar él llegó a la Sultana del Norte y dijo yo estoy bien estoy tranquilo y vengo a un club en el que sé que voy a mejorar y pues que pase lo que tenga que pasar escúchenlo usted no muy alegre feliz y contento de poder disfrutar estos momentos con el equipo y con la afición sí me siento muy ilusionado de poder aprender de la gente con jerarquía sabemos que es una gente o es un jugador es con mucha jerarquía entonces me siento alegre y contento de poder aprender de saber mira y ahí y en esta llegada al aeropuerto a la ciudad por ahí en una pregunta muy express por eso también no la incluimos era una respuesta súper cortita donde le dijeron oye y tuvo que ver Gerardo Torrado en esto y dijo pues no sé fíjate a lo mejor y sí así bueno mira si va a ser banca o no va a ser banca yo pregunto hay buenas noticias con estos cambios generacionales que se están dando aquí en el club de Tigres ¿ayudan para el plantel en lo que se viene en un futuro o no? algunos porque por ejemplo Rafael Guerrero decía ahorita que una modita para la banca yo creo que va a estar en palco pero de inicio vamos a ver la siguiente fíjate de estos que están aquí que es Córdoba vamos a apoyar los que ya jugaron pero vámonos por orden pero por orden de los años ok de mayor a menor ajá Córdoba y Osvaldo Rodríguez que tienen 27 años sí señor Córdoba ya jugó afortunadamente tuvo una muy buena liguilla de ahí afuera desaparecido vive de eso Angulo pues bueno cumplidor que tiene 26 Pereira pues no podemos todavía evaluarlo porque va llegando Jesús Garza de 24 junto con Diego Lainez Garza cumplidor Diego Lainez trae un muy buen nivel lo terminó siendo un factor a Garza sí lo veo como un proyecto que sí va a estar en el terreno de juego a él sí Ocelia Herrera con Tapia de 23 años Tapia ya mostró cosas y Ocelia Herrera ha ido avanzando de a poquito espérate qué cosas mostró Tapia cuando jugó se le vio se le vio ah en la portería amigo es que a ver específicame porque o sea y si se le vieron se le vieron las cualidades las cualidades claro por supuesto esas habilidades de extenderse en el arco ahora Fierro y Pinsuto de 22 años Fierro como proyecto está bien Pinsuto el modelo este oficial institucional de la playera Rafael Guerrero pues no sabemos que anda con él y Marcelo Flores que ha venido poco a poco tomándose una posición como titular e incluso cuando entra como revulsivo toma las oportunidades para bien mira me acuerdo mucho de una declaración de Mohamed que dice ustedes los periodistas de repente comentan y luego lo borran se acuerdan de esa que dice ustedes lo borran que hasta con el codo bueno para demostrarle al turco que no siempre es así yo le di con todo a Marcelo Flores porque dije este chavito o sea que aprendió en el viejo continente a raíz de ese partido tan platicado contra América la neta se ha mostrado muy bien y creo que está ya de acuerdo a las expectativas de todos los que mencionamos creo que es junto con Jesús Garza de los que mejor podrían tener un desempeño que pase Marcelo Flores no es cierto aquí está el café amigo vente bueno vámonos con información del equipo de los tigres porque ya se les acabaron las vacaciones ya que fueron eliminados de la Leeds Cup y de que se fueron de rol y anduvieron allá dando algunas vueltas especiales dentro de esta ciudad de Nueva York ya llegaron a la Sultana del Norte pues para reportarse con sus familias inicialmente y dos también preparándose para los próximos duelos que llegan ya con bolsas de de shopping sí de shopping y oye pues les fue bastante bien oye honestamente si nosotros fuéramos también lo haríamos fíjate los brasileños todos vienen juntos claro es la es la este Joaquim y Samir y Samir sí ah y ya entonces ya Caetano ya quedó ya se separó o sea ya no viajó con ellos no sigue siendo activo del club es que Samir va a seguir estando con tigres hasta que no lo contrata otro equipo porque lo tienen que seguir digamos manteniendo físicamente para que pueda pasar las pruebas cuando se tenga que ir hasta que el equipo brasileño que se está manejando diga ya está él ahí deja de ser activo del club pero por lo pronto por cierto también Carioca ya está ahí en el radar de que se puede ir una vez que cae el contrato o sea le va a respetar el contrato y no se renueva bueno a ver tigres ya se está ya llegó a la Sultana del Norte ya lo vieron ustedes ahí aterrizando precisamente en tierras de las montañas pero ya también están preparándose para el próximo compromiso ¿verdad? evidentemente la Liga MX ¿qué sigue? ¿cuál es nuestro próximo rival? pues las chivas rayadas del Guadalajara yo ya ni sé con eso de que mañana es jornada 16 más pasado mañana es la 15 ya no sé ni cuál sigue ¿habló que es el secretario? el secretario general del sindicato de Tigres dice el Tuca que es el más sensato de todos bueno habló Guido Pizarro al respecto de este próximo rival y también del próximo compromiso sí sabemos cómo enfrentar el gran rival con el técnico que tienen hace tiempo con gente joven que es intensa bueno nosotros seguramente tendremos día para prepararlo pero ya a partir del día de mañana pensar en ese partido y bueno pues obviamente si ya lo agarraron ahí en pregunta y respuesta pues a ver pregunto yo ¿qué pasó en la LixCop? ¿cómo se sienten después de todo este tema? ¿están tranquilos? ¿o de plano les jalaron las orejas? ¿o cómo estuvo? Guido Pizarro mencionó pues justamente sentirse tenían mucha ilusión de ganar este torneo una bronca interna de no poder avanzar en la LixCop no pasa nada hombre pues es la única que les falta por ahí hombre hay más chocolates no te preocupes chocolate y molinillo escuchemos a Guido Pizarro sí teníamos mucha ilusión de disputar este torneo que es el que no habíamos podido lograr hasta entonces pero bueno la realidad que con bronca por el resultado creo que todas las series se han defendido por detalles y bueno para pensar en la Liga bien señores pues bueno el próximo compromiso de Tigres será justamente ante el equipo de las Chivas ya Tigres llega la Sultana del Norte me supongo que hoy no van a entrenar van a terminar de relajarse y demás y luego ya hoy empiezan sus entrenamientos honestamente ahí sí no sé me tomas en curva pero lo checamos y en dominio deportivo se lo decimos a la gente porque cabe aclarar son de Juanito quiere decir entonces que no están recargados por mí entonces el poder de Juanito Juanito pues ten cuidado a ver si a ver si no te dejaron un poder del anillo por ahí vamos vamos a ver si es cierto a ver si como ronca duerme a ver si como presume sus anillos batea y acá está el infielder listo véngase ahí está hay que decir una cosa hay que decir una cosa para la gente que no sabe Juanito este un familiar de Juanito ¿era tu bisabuelo? su abuelo fue de los campeones de Williamsport ah amigo Juanito a ver si le a ver si le no le heredes pero a ver si le prestas más seguido esos anillos porque ese poder de anillo que tuvo en este momento yo creo que lo va a necesitar más recurrentemente por eso traía buena vibra porque ya trae ahí el área de bisbolero los Juanitos así somos bien 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 cumplidores bueno Juanito es camarógrafo vámonos con más información ahora que estamos hablando ya en el Rey de los Deportes entremos con materia de los Sultanes de Monterrey porque si bien se lo adelantamos ayer pues justamente confiábamos en lo que podían ser los Sultanes de Monterrey en este duelo el segundo de la serie contra los Acereros de Monclova y si en esta ocasión terminaron ganando con una pizarra de 8 por 2 una pizarra que también fue bastante complicada de conseguir porque les dieron algunos dolores de cabeza precisamente los de Coahuila pero terminaron quedándose con la victoria y se van empatados ahora si para la zona así es y nada más mencionar que hubo dos destacadas actuaciones la de La Chula de Mendoza y la de Acedel Sánchez que entre ellos dos este impulsaron cuatro carreras anotaron bueno pegaron dos kits cada uno por ahí también anotaron ellos ellos anotaron tres carreras como tal y entonces fueron factor importante para que Sultanes tomara ventaja sobre todo en la parte baja de la sexta entrada donde el partido estaba muy trabado y ahí entraron cuatro carreras que marcaron la diferencia que a la postre digo se terminó ampliando pero ahí el partido se quebró por completo yo estoy contento porque tomando esta información de Sultanes que ya igual a la serie yo estoy contento porque Unión Laguna no está dando ni una en la otra ya déjame te cuento algo rápidamente el partido se acabó 2-0 ganó Laredo y duró una hora cuarenta y nueve minutos es decir ni un partido de futbol se fue así de hecho es considerado uno de los partidos más rápidos en la historia fue muy rápido una hora cuarenta y nueve duró venga dos Laredos venga venga digo para la gente que dice no es que el béisbol se tarda mucho pues no una hora con cuarenta y nueve básicamente también ayuda mucho y al reloj con los pitchers sí claro muchas novedades al respecto inicialmente hoy arrancamos con la semana número dos de la pretemporada antes de comenzar ya de manera oficial los patriotas de Nueva Inglaterra se estarán enfrentando a las cinco treinta de la tarde si no me equivoco así es y van a tener un compromiso contra los Eagles de Filadelfia para que usted no se lo vaya a perder evidentemente el sábado tenemos toda la cartelera amplia desde las doce del mediodía hasta las diez de la noche tiempo del centro de México que creo yo de los duelos más importantes también podría ser un clásico de los ángeles que por cierto que triste es ser patriota en estos tiempos donde ya donde ya no está Tom Brady donde las hebras ya no les ayudan eso no lo sé donde ya no está Billy Chic no hombre tiene un core llamado Billy Zappy que es eso oye no a ver pero espérate sigue siendo todavía del gusto de la gente como Dallas por las viudas de Brady porque ya no ya el equipo no levanta lo voy a ejemplificar lo voy a ejemplificar así los pats sin Brady es como no a la Green Bay a Green Bay no hombre que eso me salió yo nomás digo ¿cómo se llama el trofeo del NFL? Vince Lombardi porque era el coach de Green Bay mira oye a ver los pats hoy en día sin Tom Brady es como los toros de Chicago sin Michael Jordan claro pero bueno pero a ver se convirtió mira ¿sabes quiénes son los nuevos pats? por los Kansas City Chiefs ahí están váyanse para allá porque ya es que los fanáticos de los patriotas se pusieron de la Buck Pack Nation cuando se fue a los bucaneros pues váyanse con otro ahí de la misma calaña como lo es este en Palma Holmes Matthew Judon un jugador que ha llamado mucho la atención recientemente porque viene del equipo de los patriotas de Nueva Inglaterra pero para incorporarse ya de manera oficial con el equipo de los Falcons esto es el robo del año porque Matthew Judon era de los pocos buenos que quedaban o que estaban en el plantel de los patriotas se va para los Falcons y no solamente eso tú dices bueno dieron algo importante no les dieron a los a los pats una ronda de bueno un pick de tercera ronda colegial es decir ni siquiera de primera o segunda fue un robo lo que le acaban de hacer al señor Robert Kraft ahí en los pats penal para el América no no aquí ya no aplica con eso de que todo es robo pues no no la cosa se pone complicada bueno y al respecto de esto también el linebacker del equipo de los búfalos pues también está en esta zona de tensión después de haber sufrido precisamente una lesión de gravedad que también lo pone en la lista de los posibles no tomados en cuenta para la ronda y sería una segunda baja importante considerando que Chase Claypool que también con los Bills de Búfalo ya ni siquiera pudo debutar con ellos lo acaban de agarrar en el offseason y se perdió toda la temporada hay que decir que en los Bills ya está en la última colita si le queremos ver de esta forma de poder aspirar a una a una eventual Super Bowl con esta generación pero pues bueno habrá que habrá que ver qué termina este asunto si la cosa se pone complicada pero pues habrá que esperar a ver qué pasa más adelante vámonos con los 49ers de San Francisco para que prestes atención Brandon Ayuk está a punto de irse a los Pittsburgh Steelers no está todavía 100% confirmado pero en caso de que no llegue a firmar el contrato de extensión con la institución de San Francisco pues estaría llegando a una nueva franquicia muy mal el timing para que se vaya Brandon Ayuk considerando que Cris ya está fuera toda temporada hoy es quincena y tenemos que pagarle los Niners para que no se nos vaya a ir Brandon Ayuk por favor es que mira ya perdieron a McCaffrey y Ayuk como te servía como corredor de el sector te iba a dar más armamento hasta me pongo roja porque no quiero que se vaya pero se iría entonces a Cereros mi equipo de toda la vida de tus amores penal aquí siempre le hemos ido a los Cereros bien 5.30 de la tarde no se lo puede perder arrancamos así la semana número 2 de esta pretemporada evidentemente uno de los equipos también más llamados de este año pues no lo vamos a negar es el equipo de los Cowboys de Dallas que claramente les fue muy mal en la semana pasada pero pues esperamos que por cierto se convirtió en Forbes el equipo mejor tasado ya llegó a los 100 millones de costo como franquicia es correcto ya nos vamos pero a las 5 de la tarde nos escuchamos en Dominio Deportivo para que no se pierda más información deportiva